Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Enhorabuena por ti, sos un crack. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Garen Top, la guía, ¿vale? Me lo habéis pedido muchos antes de seguir. Tengo la voz jodida, ¿vale? Tengo la garganta bastante jodida. Por lo que lo más seguro es que la guía notéis que carraspe alguna vez, que hago algo así. Y bueno, digamos que, coño, me estoy tomando hasta ibuprofenos y toda la hostia por el tema de inflamación y eso. Dicho esto, espero que os rente la guía, ¿vale? Siento el tema de la voz. Voy a intentar no forzarla mucho. A lo mejor me pongo a hablar así, en plan, como si no tuviera ganas. Pues no es que no tenga ganas, sino que estoy jodida de la garganta, ¿vale? ¿Ves? No sé ni hablar, no puedo ni hablar del todo bien. Antes de seguir, deciros, tengo un canal secundario también. Os dejaré el enlace en la descripción y demás, y en la etiqueta de arriba en la esquina derecha. Y en los comentarios, a lo mejor también os lo dejo. Con esta guía os comento el tema de las habilidades, los combos, los counters, las runas y los objetos más utilizados en el meta actual. Es una guía bastante completa. Sé que mucho me diréis, guía de Garen, ¿en serio? ¿Alguien la necesita? A ver, pensad que hay gente que acaba de empezar en el LoL, o que nunca ha usado a Garen, o que es nivel 10 y pues lleva poco jugando al LoL. Pensad un poco, ¿vale? Y luego que hay muchos combos que hay gente que dice, no se necesita guías de Garen, y a lo mejor con algún combo dice, hostia, pues ese truquito no lo sabía. Pues os callo la boca, es que es así. ¿Vale? Porque a la gente, pues bueno, le gusta mucho lo que viene a ser chulear. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias por el tema de los likes, ¿vale? Les agradecen los likes, los comentarios, compartir el vídeo, que compartir es vivir, sobre todo con aquellas personas que hayan empezado a jugar al LoL, o que estén jugando a Garen. Esta guía a lo mejor les puede convenir, les puede venir bien. Y poco más que deciros chicos, espero que lo gocéis. Y vamos a darle. Bueno, vamos a ir primero con las habilidades de Garen, ¿vale? Y vamos a explicar cómo van las habilidades de Garen. Empezamos por la pasiva, perseverancia. Garen regenera 10% de su vida máxima, ¿vale? Cuanta más vida máxima tenga, pues más se regenera cada 5 segundos. Si no ha recibido daño o no ha sido golpeado, por las habilidades enemigos durante, bueno, los últimos 8 segundos. Es tan simple como ahora mismo se está regenerando vida, ¿vale? Tiene el halo este verde y eso significa que regeneras vida. Si tú por algún casual le das una hostia al campeón enemigo y tal, y los minions te empiezan a dar de hostia, o el propio campeón enemigo te da una hostia, pues la pasiva se quita. Y entonces tienes que estar 8 segundos sin que te den ninguna hostia. Si no te dan, pues entonces empiezas a regenerar vida. Digamos que la pasiva de Garen le da muchísimo sustain. Le da muchísimo sustain y por eso aguanta también la línea de Garen. Claro, evidentemente tienes que estar fuera de combate esos segundos, ¿no? Para volver a regenerar vida. La regenera bastante rápido, pero sí que es verdad que estar tanto tiempo sin recibir ningún golpe es un poquito complicado a veces. Pero bueno, por eso mismo con Garen se suele aprovechar el meterte, dar de hostia, salir y dejar que te regenere la vida. Luego, por eso mismo, en línea suele ganar muy bien en uno contra uno. Golpe decisivo. Está la cuba. Garen elimina todos los efectos de ralentización que le afecten. Esto es muy importante. Yotiene 30% de velocidad de movimiento durante 3,6 segundos. Su siguiente ataque silencia durante 1,5 segundos inflige 380 daño físico, dependiendo del daño físico del AD. Cuanto más AD, más daño hace estabilidad. Para empezar, ya no es el simple hecho de que presione la Q y corras más, ¿vale? En plan, como veis, corre más y al golpear metes un silencio y hace más daño. Sino que lo bueno de la Q es que elimina ralentizaciones. Así que si veis que el enemigo es, por ejemplo, un Urgot y os va a meter un CC, intentad usar la Q justo cuando metan el CC. Si estáis justo ralentizados y tiréis la Q, os quitáis ese CC, ¿vale? Es algo muy importante. Luego en los combos os comentaré más. Pero bueno, vamos a ir ahora con la W. Pásiva. Asesinar a unidades otorga 0,25 armadura y 0,25 resistencia mágica hasta un máximo de 30. Tú vas farmeando minions y vas consiguiendo armadura y resistencia hasta tener 30. Ya está, que es el máximo. Con el máximo de acumulaciones Ganen obtiene pues una armadura y bueno, 0 resistencia mágica. Esto depende de la armadura y la resistencia mágica que hayas ido consiguiendo. Activa. Ganen se arma de valor durante 5 segundos. Esta la activa, ¿eh? La otra era una pasiva. La habilidad en sí lo que hace es vas acumulando, vas teniendo más armadura y más resistencia mágica. Ya está. Que no está mal. Por eso te da más sustención a una línea. Ganen se arma de valor durante 5 segundos, lo que hace que todo el daño infligido se ruzca un 30%, o sea que está bastante bien. Lo siento, también obtiene un escudo de 170 y un 60% de tenacidad durante 0,75. Esto depende mucho también del tema de la vida, ¿vale? Por eso es muy importante buildearle vida a Garen. Pero bueno, lo importante aquí es el tema de que cuando activas la W, ¿vale? Obtienes el daño que recibas. Bueno, se reduce un 30%, cosa que viene muy bien. Así que usar la W siempre y cuando el enemigo justo te vaya a meter a una hostia. Porque así ese daño se disminuye bastante. Que es que he visto mucho Ganen que tiran la W por tirarla, ¿vale? Incluso antes de pegarse con el enemigo ya la tiran. Y es mejor tirarla justo cuando ya te estés peleando con el enemigo. Y luego también obtienes pues un escudo y 60% de tenacidad durante 0,75. ¿Qué es la tenacidad? Lo que hace la tenacidad es reducir todo efecto de aturdimiento, ronetización, silencio, etc. ¿Vale? Todo tipo de CC. Entonces, evidentemente, usar la W cuando el enemigo te mete un CC. Para empezar, tenéis la Q para quitarse el CC. Y luego tenéis la W para tener un porcentaje de más resistencia a ese CC. Así que usar la Q y la W un poco con cabeza para hacer. Vamos con la de juicio. Garen hace girar su espada rápidamente y durante 3 segundos se inflige 90 de daño físico. Dependiendo de la D, cuanto más sale más daño. 9 veces mientras duela el efecto. Son 9 veces, ¿vale? El enemigo más cercano recibe 112, dependiendo de la D tal, por golpe. Los campeones golpeados por 6 golpes, ¿vale? Ya sabéis que son 9 veces. Por 6 golpes pierden un 25% de su armadura durante 6 segundos. Lo cual es un huevo. Por eso mismo se suele jugar también con el hacha porque reduce armadura. Pero bueno, la E es tan simple. Por eso mismo también se suele jugar con la runa de conquistador. Por eso mismo, tú metes la E, ¿vale? Te pones a girar y tú te vas moviendo. ¿Qué pasa? Cuando golpeas al enemigo 9 veces, entonces le reduce la armadura. Y que es lo bueno que para el máximo de la runa de conquistador es bastante buena el tema de la E, ¿vale? Porque en 0, consigues las máximas acumulaciones. La justicia es muy, muy rápido. Solo con una simple E. Luego ya, pues, algún que otro básico que tienes de por medio es una Q. Lo dicho, Garen es un campeón con muchísimo daño, ¿vale? Y la E, pues, como veis, te pones a girar como una peonza y te pones a hacer daño. Lo bueno de la E es que también para farmear. Si uno le da la de minions, te pones allá a farmear los minions en 0, y ya está. Y luego tenemos el tema de la R, ¿vale? Justicia de Macia. De Maciana. No sé leer. Garen invoca el poder de Macia para matar a su enemigo, lo que infringe 450 más un 30% de la vida que le falta al objetivo como daño verdadero. El daño verdadero es aquel daño que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Entonces lo que hace la ulti es, digamos que cuanta menos vida tenga el enemigo, más daño terminas haciendo. Así que la R se suele utilizar como last hit. Cuando al campeón ya veas que le queda poca vida, pum, le lanza la R, le cae una espada del cielo que tiene todo este alcance y le revientas. Digamos que Garen tiene mucho burst. Entre el daño de la E continua, el daño de la Q y luego el daño de la R propia, pues, digamos que para daletear está bastante bien. Así que nada chicos, os he comentado ahora las ideas de Garen. Vamos a ir primero con los summoners, se suele jugar con flash y prender, ¿vale? Aunque muchas veces en vez del prender se suele jugar con teleport, con el teleportar. Eso depende de cómo vayáis a jugar. Si vais a jugar agresivo, prender. Si vais a jugar defensivo y vais a tirar tepes y tal, pues evidentemente el teleport. Si lo que queréis es farmear, farmear, farmear y nada de pelearos porque veis que el top os va a joder. Si os toca un Garen, por ejemplo, en top, que a Garen le suele joder porque es un personaje de distancia y demás, pues a lo mejor el teleport te viene mejor. Así que nada chicos, ahora sí, vamos a ir con el tema de los combos. Vale, vamos con el tema de los combos. Antes de que me digáis, ¿en serio Garen necesita una guía de combos? Hay gente, como os he dicho, que nunca usa a Garen o que es la primera vez que usa a Garen. Así que yo creo que esto es, si se hace una guía, que salga bien coño. Os comento, ¿vale? Con Garen se pueden hacer varios cortes de animación, ¿vale? Que es cancelaciones de animación. Antes de lanzar una habilidad, das un básico. Como por ejemplo, antes de lanzar la propia Q, que ya os comenté lo que hacía, pues lanzas el básico. Entonces haces básico Q, silencias al enemigo y mientras está silenciado ya rápidamente tiras la E. Es básico Q y E. Entonces con la E empiezas a dar vueltas y al terminar la E, Garen da un básico de gratis, ¿vale? No sé si aquí. ¿Ves? Después de lanzar, de gastar la E, de darle a E a tope con la E, cuando se termina la habilidad, puedes dar un básico que sale de gratis. Luego ya, el segundo básico sí que lo hace más lento. Pero después de la E, el siguiente básico lo hace un poco más rápido, ¿vale? Ni más ni menos. Es un consejo a tener, es algo a tener en cuenta, sobre todo en fases líneas. Cuando te enfrentes contra un campeón, pues coño, es muy bueno aprovechar todo esto. Darle un básico antes de la Q y darle un básico después de la E, ¿vale? Y esto es más de lo mismo, ¿vale? Iniciáis con la Q. Vais hacia el enemigo y le deis con la Q. Antes de lanzar la E podéis dar básico E rápidamente, ¿vale? Como veis aquí, lanzar la Q, das al enemigo de silencia, das un básico y la E. Entonces podéis hacer Q básico E rápidamente. El básico es entremedia, se lo metes de gratis porque son milisegundos, es que ni eso. Entonces le das con la E. Después de la E, ya sabéis que al terminar la E, da un básico de gratis. Aprovechar ese básico siempre. Entonces después de la E, das el básico y R. Evidentemente, si el enemigo ya sabes que con la R va a morir, ese básico antes de la R no hace la falta. Pero si por algún caso le hicís seguros, pues seguís con la E. Justo al terminar la E, das un básico y pum, R. Y lo hace todo en 0, este es otro combo. Fácil, pero es otro combo a tener muy en cuenta cuando te enfrentes en un 1 contra 1. Sobre todo en fase de líneas. Luego tenemos este combo, ¿vale? Que a mucha gente le termina costando porque hay gente que utiliza la Q cuando no tiene que utilizarla. Ya sabéis que la Q te da velocidad de movimiento y tal. Pero también te quita los CCs. Aquí hay un ejemplo. Urgot le tira la Q a Garen y Garen rápidamente lanza la Q justo cuando recibe la propia Q de Urgot. Porque así es que mete la ralentiza. Pues gracias a la Q te quitas ese ralentizado y corres más. Pues el mismo la Q, tened en cuenta, es bueno tirarla de primeras para ir rápido al enemigo. Pero si ese enemigo tiene CC, tiene una ralentización o algo, recuerda que la Q quita la ralentización. Así que espera que te ralenticen para entonces tirar la Q y aprovechar. Te quitas el ralentizado en 0, y ya corres un huevo y llegas a él. Este combo es muy interesante por el hecho de que justo cuando el enemigo te vaya a entrar con un CC, tú rápidamente activas la W, le jodes el CC porque ya sabéis que la W durante 2 segundos te da mucha más tenacidad, más resistencia a la ralentización y demás. Y lo bueno es que rápidamente tiras la E, porque como veis al tirar la W, si os dais cuenta, tiras la W y la E. Y por ejemplo Urgot te coge, te echa para atrás, pero da igual porque la E sigue en movimiento. Además cuando te echa hacia atrás, la E sigue en el aire dando vueltas, ¿vale? Coisa aquí, ¿ves? Sigue dando vueltas. Digamos que es tiempo que ganas, encima la W te da armadura, te da el escudito ese, que coño, quieras que no, pues así aguantas un poco más los hostias que te dé. Pero más que nada por el CC, ¿vale? Porque durante 2 segundos el CC que te metan es mucho menor. Y entonces ya después de la E pues le metes una Q y hago un que otro básico. Incluso después de la Q lo que puedes hacer es, aquí por ejemplo, es que es bastante simple porque hay un truco con Garen que es usar la Q, ¿vale? Junto con la E y así la E digamos que es como un poco más rápida, ¿no? Sobre todo a la hora de entrar. Pero bueno, eso es un pequeño consejo. Pero aquí lo más importante es lanzar la W y la E, ¿vale? Luego ya tiras la Q cuando vayas casi a finalizar la propia E para aprovechar así la velocidad de movimiento del final. ¿Por qué? Porque la W dura 2 segundos. 2 segundos son nada, son una mierda. En cuanto se te acabe el efecto de los 2 segundos de la W os aconsejo que tiréis la Q porque os da velocidad de movimiento. Por si por algún caso el enemigo también te mete otro CC, pues le lanza la Q y se lo quitas. Pero bueno, esto es más que nada lo típico, ¿vale? Te van a meter CC, pues tira rápidamente la W y la E, tiene su efecto, aguanta más el CC. Y luego con la Q, si te meten otro CC, lo aguantas de nuevo. Y encima que la Q mete silencio, así que guay. Y después de la Q, evidentemente un básico de gratis que sale, pues, sin más, ¿vale? Después de la Q, un básico. Al igual que antes de la Q, antes de la E o después de la E. También puedes meter un básico. Este básico sí que es bastante raro, ¿por qué? Porque la Q tiene un poco de alcance. Es cuerpo a cuerpo, pero sí que es verdad que tiene un poquitín de alcance. O sea, sé que si el enemigo está pegadito a una pared y esa pared es muy delgada, puedes hacer este combo. Yo, sinceramente, esto se hace bajo casos muy extremos, ¿vale? En los que el enemigo justo esté pegadito a la pared y tú lo sepas, tengas un ward y puedas aprovecharlo. Yo el flash no lo suelo usar así, ¿vale? Engaré de más. Yo creo que nadie lo hace. Pero bueno, esto es más que nada para que sepáis que la Q llega incluso aunque el enemigo esté pegadito a la pared y tal. Aunque tú estés detrás de la pared, puedes llegar a dar al campeón con la Q. Y ya no solo con la Q, sino con la R. La R sí que es verdad que tiene más alcance. Puedes hacer lo mismo, pero en vez de con la Q y toda esa mierda, tirarle una R, simplemente. Si está justo en la pared y tú estás en el otro lado de la pared, le puedes tirar la R porque tiene un poco más de alcance. Lo de la Q tienes que estar demasiado pegadito a la pared. Por eso mismo se lanza, se gasta el flash. Por el simple hecho de que justo cuando el enemigo esté pegado a la pared, no creo que se quede pegadito a la pared esperando a que le des de hostias. Se pega a la pared durante un segundo a lo mejor, pues ahí aprovechas, hace rápidamente Q-Flash. La Q se la va a comer porque tiene un poquito de rango y luego haces el básico ese gratis que sale siempre y la R, ¿vale? Pero es lo bueno, ¿vale? La R se puede utilizar si estás detrás de una pared. Siempre y cuando la pared sea muy finita como es este caso, si no, no. Este es un pequeño combo más que nada para que sepáis las cosas que puede llegar a hacer Garen, ¿vale? Por así decirlo. Vale, y en cuanto a este ítem, lo más importante es la R junto con el flash. Ya sabéis que la R, a la hora de lanzarle el espadote del cielo, tiene una especie de canalizado. Como veis, hay una barra azul debajo justo cuando tiras la R y sale un canalizado. Tarda nada, pero mira, ¿veis? Entonces, justo cuando esté canalizando, lanza la espada y tú puedes hacer el flash para hacer cancelación de animación, ¿vale? Para hacer cancelación de esa barrita, ¿no? En vez de tener que esperarla, podéis incluso hacer flash directamente. Y gracias a esa flash esquivar una pared, bueno, saltar la pared. Esto se suele utilizar en muchos casos cuando estás en medio de una teamfight y estás a punto de matar a alguien, tiras la R pero te queda nada de vida. Pues justamente puedes hacerle R flash y a lo mejor gracias a esa R te escapas y matas al enemigo. Vale, que mucha gente que hasta que no cae el espadote no lanza el flash. No tienes por qué ser así. Justo al lanzar la R puedes hacer flash que la R ya se tira. Como veis aquí, ya, salta la pared con el flash y de repente veis en el otro lado como hace la espada. ¡Pum! ¿Veis? Y ya le da. Parece una tontería, pero este truco más de una vez te ayuda. Para aquellos que seáis main Garen o hayáis jugado mucho Garen, mucho lo sabréis. Que más de una vez esto te puede salvar la vida. Esto de lanzar el flash, la ulti y el flash rápidamente para cancelar la animación. Bueno, la animación, por algo así, para cancelar el casteo este, la barra azul. Se nota muchísimo. Así que nada, y en cuanto al combo en sí, pues nada, metes la cula. Esto es más que nada para deletar a un enemigo en 0, y escaparte rápidamente, ¿vale? Muchas veces pasa que en el teamfight hay el tipo de enemigo que está muy débil y hay más enemigos cerca y dices Me meto en 0 coma, le hago el combo entero, pues hay reflas, y me piro, y al menos lo mato, y yo me salvo. Pues este es uno de los ejemplos, ¿vale? Así que hasta aquí los combos. Como os dije al principio, muchos diréis, Garen necesita combos. Hombre, pues si hay algún que otro combo, ¿qué coño? Siempre es bueno saberlo y hay gente que a lo mejor alguna de estas cosas ni la sabía. Y si la sabía, pues bueno, enhorabuena por ti, sos un crack. Así es como se le suele maximizar las habilidades a Garen, ¿vale? Se le maximiza la E, de ahí la Q, y por último, la W. Evidentemente la R, siempre que podáis, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se le suele subir la Q, al nivel 2 la E, y al nivel 3 la W. Y así es que la W es muy importante también por el tema de las acumulaciones. Pero bueno, aún así se sube a nivel 3, y luego ya pues se maximiza la E, que es lo más potente que tiene Garen, que es el daño ahí de la peonza, y luego la Q, que también es una habilidad muy importante. Bueno, vamos con la ruina más utilizada, se mete actual con Garen, ¿vale? Se suele pillar conquistador, por lo que os dije en las habilidades, pero bueno, los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo, otorgan 2 acumulaciones de conquistador, no 1, 2, ¿vale? Durante 6 segundos, lo que otorga 2,5 de fuerza atable por acumulación. O sea, sé cuántas más acumulaciones, más daño AD tienes. Bueno, más daño AD, o si eres una AP también sirve. Eso es la fuerza atable. Pero bueno, en este caso Garen, consigue más AD, o sea, hace más daño. ¿Por qué la acumulación? Se acumula hasta 12 veces. Los campeones a distancia, bueno, solo tienen una, Garen es curva a curva, así que perfecto, tiene 2 en vez de una. Y con el máximo de acumulaciones, cuando tienes las 12 acumulaciones, cura un 9% del daño que infliges a campeones. O sea, sé que si sigues infligiendo daño, te vas curando. Por lo que este ítem es, vas haciendo más daño, y cuando llegas al máximo, además de hacer mucho más daño, te curas. Así que a Garen le viene muy bien por el tema de la E que os comenté antes, porque metes la E y las acumulaciones van 2, 4, 6, 8, 10, en 0 coma, ya tienen las 12. Antes de que acabe la propia E ya tienes todas las acumulaciones, así que luego si te has a una Q algún que otro básico, le haces mucho más daño y encima te curas. Por eso os dije que el conquistador con Garen es cremita. Luego vamos con triunfo, o sea, si natos y asistencia, restauran un 12% de la vida que te falte y otorgan 20 de oro, ¿vale? Está bien, tú matas o asistes y te curas. Perfecto, eso no es la teamfight, además Garen es tanque y suele ser el frontlane, ¿no? Suele ser el primero que se mete a las teamfights, el que se comete a las hostias. Así que eso es, si estáis en una teamfight y matáis a uno o algo por el estilo, pues te curas, eso te viene muy bien porque así terminas aguantando más. Y luego puede ganar 20 más de oro, oye, no está mal. Leyenda tenacidad, obtienes un 5% de tenacidad y un 2,5 adicional por cada acumulación, ¿vale? Os comento, ¿vale? El tema de tenacidad, como os dije, disminuye todo tipo de CC. Disminuye las ralentizaciones, los stuns, la duración de los stuns, los silencios, las cegueras, cambios de forma, etcétera, ¿vale? Consiguen que haya acumulación de leyenda con asesionados o asistencias de campiones y monstruos épicos y por eliminación de monstruos gigantes o de súbito, ¿vale? Las acumulaciones estas que veis de IUM 2,5 por adicional por cada acumulación con un máximo de 10. Esto es, pues, vas matando, vas asistiendo y demás, pues vas consiguiendo estas acumulaciones. Y así tienes que a la vez más tener nacidad y más aguante, ¿no? Contra ese tipo de CC. Luego, último esfuerzo, infliges un 5-11% más de daño a los enemigos mientras estés por debajo del 60% de vida y el daño máximo se consigue al llegar al 30%. O sea, si cuanta menos vida tienes, cuando pasas del 60% haces más daño y cuando pasas del 30% haces mucho más. Por eso mismo esto está muy bien para girar las tornas, ¿no? Que te queda poca vida y tal, te pones a golpear al enemigo, consigues el máximo de acumulaciones del conquistador y a lo mejor gira las tornas. Eres tú el que va mal y de repente empiezas a armentar al enemigo y lo matas. Y luego en la secundaria se suele ir con condicionamiento. Pasados 12 minutos obtienes más armadura y resistencia mágica. O sea, cuando ya más o menos tienes el máximo de acumulaciones de la W, que os comenté antes, pues entonces consigues más armadura y resistencia mágica, ¿no? Además de que tu armadura y resistencia mágica aumentan un 5%. Le viene de puta madre esta runa a Garen. Me encanta esta runa. Es de las que mejor le viene. Y luego, sobrecrecimiento. Absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que moran cerca. Va muriendo súbitos y tú digamos que vas absorbiendo esa esencia vital. Y entonces consigues más vida máxima. Ni más ni menos. Cuando hayas absorbido 120, obtienes un 3,5 de vida máxima. O sea, sé que tú vas consiguiendo más vida máxima y cuando tienes más acumulaciones, tienes mucha más vida máxima. Ni más ni menos. O sea, sé más vida. Y luego en la secundaria, fuerza adaptable y fuerza adaptable, se suele pillar, ¿vale? Por el tema de hacer más daño con las habilidades. Tú tiras la E y ya de por sí, cada E, cada golpecito que dé, hace más daño. Y luego en la otra chiquitita, la tercera, se suele pillar armadura. Si vas contra una D, que en top suele ir contra una D. O si hay mucho AP en el otro equipo o te toca contra una AP, por algún casual, pues resistencia mágica. Pero además se suele jugar con armadura. Y esta es la segunda página de runas con Garen, ¿vale? Lo mismo, conquistador, tal, tal. Aquí es donde cambia la cosa. O bien te puedes pillar tenacidad. Si ves que hay mucho CC en el equipo enemigo, o tú contra el KT tiene mucho CC, o te puedes pillar velocidad de ataque, ¿vale? Que es presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1.5% adicional por acumulación. Funciona de la misma forma, ¿vale? Tú asistes, matas, matas monstruos épicos y demás, y entonces vas consiguiendo más acumulaciones de esto. Y así golpeas más rápido. Esto está bien si vas a jugar con un Garen un poco agresivo. Un poco más agresivo. Yo sinceramente prefiero tenacidad, pero bueno, hay muchos Garen que se pillan velocidad de ataque por el hecho de que luego eso se nota con el tema de la y tal. Pero yo sinceramente prefiero tenacidad 100%. Esta ya la comenté. Y aquí es donde cambia un poco la cosa. Por una parte, esta fuerza renovada, hasta recibir daño de un cap al enemigo, te cuelgas un 4% a vida que te falte, más 6 a lo largo de 10 segundos. Esto está bien para jugar muy safe, en plan... Bueno, muy safe. Si el enemigo te está dando de hostias, si por ejemplo te toca un Gnar y te va a pokear, pues a lo mejor gracias a esta runa y junto con la pasiva, te curas mucho más rápido fuera de combate. Y luego está este Inquebrantable. ¿Por qué las gente se suele piden Inquebrantable cuando no se pilla esta? Esta ya de por sí te da muchísima tenacidad, ¿vale? Obtienes tenacidad, residencia a la realización, y estos valores aumentan hasta un 20% según la vida que te falte. Cuanto menos vida tengas, pues más tenacidad. Sinceramente hay mucha gente que se pilla esta y esta, pero sí que es verdad que no está mal tener tanta tenacidad, y más si el enemigo, el equipo enemigo tiene mucho CC. Pero bueno, hay mucha gente que si se pilla esta, se termina pillando presteza. Yo sinceramente prefiero pillarme esta, y de ahí ya pillarme o esta o esta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente también que se pilla estas otras runas, esta de aquí, que ha revitalizado. Obtienes un 5% de poder de curaciones y escudos, o sea, se tu W más potente, y la curación de tu propia pasiva, y de los objetos que te vayas pillando, porque muchos de ellos te dan regeneración de vida y demás, son más fuertes. Esto ya depende de gustos, pero yo sinceramente prefiero la primera página de runas que os dije. Luego ya hay gente que se pilla esta más esta. Al tirar un hechizo, un summoner, flash o prender, por ejemplo, corres muchísimo más, cosa que oye, se agradece. Y esta aquí, todas las bonificaciones de movimiento, junto con el movimiento que te da la capa del limbo, pues son más eficaces, ¿vale? Corres más. La Q, por ejemplo, al tirarla, que ahí sales corriendo, pues corres mucho más. Pero vamos, sinceramente, yo me quedo con estas de aquí, sinceramente, y esta. Yo creo que esta página de runas era mejor. Esta exactamente así como está. Pero para gustos, colores. Vale, vamos ahora con los objetos y no sé si ha sido buena idea hacer una guía con la garganta jodida, porque me está empezando a joder. Pero bueno, me lo pedís mucha garena. Así que los objetos más utilizados en el meta actual, en early game, al empezar la partida, suele ser escudo de Doran, vida, bloqueas daño y regeneras mucha vida, ¿vale? Digamos que esto para jugar muy defensivo. En cambio, la espada de Doran está aquí y es para jugar más agresivo. Sinceramente, prefiero escudo de Doran. Luego una poción y se suele pilla guardián invisible. Y esto os lo pongo en todas las putas guías de campeones. Pillaos, ping, ¿vale? No es solo cosa del support, es cosa de todo el puto mundo. Ya seas top, seas myth, seas jungla, seas AEC, me la suda. Intentad poner cada uno un ping, al menos tener un guard de estos que se llama ping, un guardián de control en el mapa. ¿Por qué? Porque solo puedes poner uno, pero si hay cinco en el equipo, pues hay cinco pings. Y cinco pings en el mapa, pues da mucha visión, da... coño, ayuda mucho. Así que siempre que podáis pillaos un ping, ¿vale? Que la gente parece ser que es... dice, es cosa del support. No es solo cosa del support, lo del ping, ¿vale? Ahí lo dejo. Vale, dicho esto, vamos con los objetos principales. Se suele empezar con Greva de Berserk, ¿vale? Velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Esto beneficia mucho a Green porque corres más y encima con la E tiene más efecto. Porque ruedas un poco más rápido. Vamos, quitando eso, Greva de Berserk no le va nada mal. En cuanto a botas, si ves que el equipo enemigo tiene mucho AD y te está apocando mucho y te está jodiendo los huevos a más no poder, entonces pídate las blindadas, ¿vale? Porque te arma dura y bloqueas daño. Ni más ni menos. Y si ves que te ha tocado contra una AP o el equipo enemigo tiene mucho AP y mucho CC, pues pídate botas de mercurio porque te dan resistencia mágica, ¿vale? Y encima te dan terracida que ya sabéis que reduce la duración desde el efecto de aturdimiento, reorientación, provocación, miedo, silencio, cegra, calapolimorfismo y movilización, ¿vale? Así que pillaos las y veis que eso. Vamos, se suele y con Greva de Berserk. Luego, en cuanto a ítem mítico, hay tres tipos de ítem mítico que o los que se suele jugar con Garen. Evidentemente, ojo, como me pica. Esto es por dejarme la barba, macho. Me la tengo que quitar. Corta sendas. Este es el ítem mítico con el que más se juega Garen, ¿vale? Es el que más se aprovecha con él. Es un puto canter. A mí me encanta y eso que lo ha nerfeado, pero sigue siendo la hostia con él. Daño, velocidad de ataque, 20%. 20% de velocidad de ataque es un huevo. 200 de vida y velocidad de habilidad. Lo de velocidad de habilidad es que antes tiene las habilidades, cosa que, bueno, se agradece con casi cualquier campeón. Tiene la activa que recorres una corta distancia como que pegas una especie como de desliz, infliges un 75% del daño físico a los enemigos cercanos y los ralentizas un 40%, cantidad que disminuye a lo largo de 2 segundos. Marcha heroica. Infligir daño físico otorga 20% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Esta encima de que te pega un pequeño desliz, ralentizas al enemigo, encima te da más daño físico. O sea, sí. Bueno, daño físico que llega te da más velocidad de movimiento al realizar daño físico. Si tú, por ejemplo, yo que sé, vas con la Q, le tiras esto, ralentizas al enemigo, le das con la Q y luego tiras la E, todo ese daño que vayas haciendo te da velocidad de movimiento, lo cual para seguir dando vueltas con la E te beneficia mucho porque esa velocidad de movimiento hace que el enemigo no se pueda escapar y tú le sigas dando de hostia, solo conmoverte con la peonza de la E. Yo sinceramente este ítem lo veo muy roto con Garen y se otorga a todos los demás objetos legendarios un 3% de velocidad de movimiento. Así terminas corriendo un huevo, cosa que le viene muy bien a Garen y de ahí este ítem. Vida, madura, velocidad de movimiento y velocidad de movimiento, evidentemente, y naufragio. Mientras te mueves, generas unas acumulaciones. Con el máximo de acumulaciones recorres un huevo, cuanto más acumulaciones más corres y cuando tienes el máximo, si el atacante es un campeón cuerpo a cuerpo, el máximo al máximo de velocidad, o sea, se con el haciendo acumulaciones, el ataque también ralentiza el objetivo. Digamos que este ítem está muy bien porque le sale como un velo rojo a Garen y corre muchísimo. Eso es cuando tienes el máximo de acumulaciones. Y el siguiente ataque le hace mucho más daño y encima ralentiza al enemigo. Además, te es mucho más fácil llegar a él y si de por sí esto te da velocidad de movimiento y luego tienes esta que encima lo usas, te deslizas y tiene más velocidad de movimiento, pues oye, se agradece. Más luego tu Q, que te da más velocidad de movimiento, pues se agradece mucho más. De ahí que las runas, las segundas, os dijera también que hay gente que juega con la de brujería, la de capa limbo y la de la velocidad, la de aumentar la velocidad, las bonificaciones de velocidad, que no recuerdo ahora el nombre de Celeridad, que lo se llamaba. Pues esas dos runas vienen muy bien con estos dos ítems. Pero bueno, esa runa yo prefiero la de valor, de secundarias. Calibrado de Esterac. Daño, vida y encima en infligir daño a un campeón enemigo otorga una acumulación y restaura 2% de tu vida máxima. Perfecto con Garen porque es full vida y llega un momento en el que tiene mazo de vida y encima se regenera un huevo gracias a este puto ítem. Que infligir o recibir daño de un campeón otorga con una acumulación. Esto es súper fácil con él. A lo largo de 6 segundos. Las acumulaciones a partir de la primera curación de la primera curan un 50% menos. Es evidente porque si no te curarías un huevazo. Bueno, así con este ítem digamos que es un ítem para jugar agresivo pero a la vez defensivo. Es para el típico tanque que hace daño pero es tanque. Garen. Salva vidas. Si recibes daño que haga que tu vida baje un 30% tienes un escudo equivalente a 100 aumenta un 8% de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima mayor es el escudo por cada acumulación de sed de sangre. O sea, sed de la primera. De la primera pasión que os dije. Esto es que es muy fácil. La sed de sangre se acumula hasta 5 veces una por campeón. Y la curación del escudo adicional se reduce un 60% para campeones a distancia. él es cuerpo a cuerpo así que perfecto. Digo más que se acumula hasta 5 veces una por campeón. Si estás menos de una team fallida y son 5 el máximo así que puedes llegar a conseguir 5 acumulaciones de sobra. Aguantas un huevo más luego con el escudo y encima te curas un huevo. Sinceramente me parece muy muy buen ítem porque veis esto de obtener una acumulación y restaura un 2% de vida máxima vas full vida tío. Con Garen luego tienes una vida acojonante por eso mismo en la de valor gracias a las runas de valor que os comenté terminas teniendo mucha vida máxima así que terminas aguantando un huevo. Luego vamos con fuerza de naturaleza este ítem sí que es verdad que yo lo suelo pillar con Garen siempre porque siempre hay APs en el otro equipo si por algún casual tu equipo enemigo ha retrasado y no se han pillado ningún AP entonces este ítem se queda un poco del lado ¿vale? No está mal pero es que esto más que nada porque además de velocidad de movimiento y vida te da resistencia mágica y luego al recibir daño de habilidades otorna un 8% de velocidad de movimiento y 4% de resistencia mágica durante 5 segundos este está muy bien incluso aunque no haya APs está bien pero si no haya APs en el otro equipo hay otros ítems que te puedes pillar que hacen un poco más de efecto pero si siempre hay un AP en el otro equipo coño si no es que son subnormales ¿vale? muchas veces pasa que el equipo enemigo son todo ADS pues perfecto vas full armadura y a tomar por culo entonces este ítem se queda un poco fuera vamos este ítem es primordial os lo digo en vez de este ítem que podéis pillaros o bien danza a muerte ¿vale? para digamos alargar tu vida aguantas un huevo más o bien el randuin para ralentizar a los enemigos y encima reducir el tema de los ataques que recibes o protector de gárgola que es tanto contra AD como contra AP ¿vale? y encima tiene la activa otorga un escudo dependiendo de la vida adicional y disminuye a lo largo del tiempo digamos y además creces por cierto Garen crece yo sinceramente este me lo suelo pillar siempre porque siempre y suelo haber una AP si no me suelo pillar baile a muerte a mí me mola mucho más luego lo explicaré porque es un poco a ese objeto hay gente yo no lo entiendo del todo luego esto la malla espina está mucha vida y mucha armadura al recibir un ataque infringe 10 más 10% de la vida adicional cuanta más no de la armadura adicional cuanta más armadura tengas más efecto hace esto de año mágico al ataque anti aplica un 40% de heridas graves si se trata de un campeón de un campeón inmovilizar un campeón enemigo también aplica 60% de heridas graves bueno aquí lo importante es que tú tienes este item a ti te atacan entonces el atacante se recibe daño a sí mismo mientras te ataca es como si se pinchase te ataca se hace daño a sí mismo y encima al atacarte y al hacerse daño a sí mismo se mete sin querer heridas graves heridas graves lo que hace es que toda curación recibida es disminuida o sea si un support suyo cura al enemigo que te está golpeando si es curado se cura menos si tira el heal por ejemplo el curar se cura menos etc etc así que este item está muy muy bien sobre todo contra el típico ADC que te está tocando los huevos a distancia encima se va haciendo daño y encima se cura menos está bastante bien sinceramente es un item casi primordial con él cosas que no os dije esta es una de los míticos que se suele jugar con Garen que todo el mundo juega en este mítico es de los mejores hay gente que va con fuerza de trinidad que no está el todo mal para jugar muy agresivo pero sinceramente veo muchísimo mejor cortasendas que pasa que hay gente que no le gusta jugar con un objeto que tenga activa y entonces se pilla fuerza de trinidad porque son dos pasivas con esto también corres un huevo más y encima después de lanzar una habilidad tu siguiente ataque básico hace más daño pero sinceramente no se le saca tanto partido porque no es Garen vale tiene la Q te da una habilidad y luego un básico pero en sí sus habilidades como la E no se aprovecha el todo luego está la ejida de fuego solar que encima la buffaron hace algún parche que el inmolar hace más daño esto es tan simple como el simple hecho de que estés cerca de un enemigo a ese enemigo le quemas ni más ni menos te tiras la E y mientras le vas dando le vas quemando porque está pegado al campeón pero es que para eso sinceramente prefiero el cortasendas pero bueno hay gente hay gente que le gusta ejida de fuego solar sí que es verdad con la ejida aguantas mucho más mucha vida armadura resistencia mágica velocidad de habilidad esto es más para ir full tanque y esto es para hacer daño pero es que ya con todos estos ítems todos estos de aquí ya vas muy tanque así que como mítico yo os aconsejo este pero os aconsejo también utilizar estos tres y dejadme en los comentarios que os parece luego de todos estos ítems no hay mucho que contar pero sí este este es un ítem secundario que es primordial para todo tipo de tanques te da daño armadura velocidad de habilidad así tienes todas las habilidades vale lo importante ignorar 35% del daño físico que reciba te afecta a lo largo de 3 segundos si te hacen 100 de vida en vez de 100 de vida te hacen 65 de vida vale te quita 65 de vida y esos 35 que te deberían de haber quitado te lo van quitando progresivamente en plan bueno de poco a poco en esos 3 segundos en vez de esos 35 de daño que te tenía que haber hecho así te lo hacen poco a poco por lo que tu vida se alarga un poco más imagínate que te quedan 100 de vida y justo te meten 100 de daño pues entonces en vez de matarte te dejan a 35 de daño y lentamente van decayendo y a los 3 segundos te mueres esa es la explicación vale yo creo que con esa explicación lo entiende todo el mundo lo bueno de esto que es los enindatos y existencias de campeones eliminan la reserva de daño restante de ignorar dolor te otorga 35 de velocidad de movimiento durante 2 segundos y restona un 10% de vida máxima mientras dure el efecto esto es un putísimo canteo además de que bueno con esto luego corres un huevo más con este ítem es que es que es un canteo yo sinceramente yo no sé por qué la gente no usa más este ítem sobre todo cuando va en top me parece increíble además de que te otorga mucha velocidad de movimiento durante 2 segundos restona un 10% a vida máxima mientras dure el efecto o sea si tú tienes el ítem este te hacen lo de 100 de daño te dejan a 35 de daño si justo ese enemigo que te ha hecho ese daño muere y tú consigues la propia kill o matas tú o un aliado tuyo mata a ese enemigo ese daño que te iba a hacer desaparece ese 35 de daño que te empezaban que te iban a hacer desaparece y encima te terminas corriendo un huevo más y restones un 10% a vida máxima o sea sé que esto es además de que te hace aguantar más en medio de una teamfight por ejemplo encima si matáis al enemigo te termina curando un poco de más y encima te da velocidad de movimiento es acojonático a Garen le va muy bien por eso mismo este ítem yo muchas veces hasta me lo pillo en vez de algún que otro ítem como este por ejemplo yo si no me pillo fuerza de naturaleza me suelo tirar por baile a muerte además de que te da daño y coño te pones una ahí y hace más daño pero bueno lo dicho esta es la win más utilizada en meta actual en el orden correcto aunque sí que es verdad evidentemente uy que el látigo punta hierro es de los primos ítems que se suelen pillar vale también depende de la situación pero bueno esta es la build en el orden correcto y estos son objetos secundarios dependiendo de la situación que os he comentado aún así en cuanto a míticos yo prefiero corta senda si 100% pero aún así está la ejida y la trinidad que no le van nada mal tampoco así que nada déjame en los comentarios que opináis respecto al tema de los objetos vale y ahora vamos con el tema de los counters de Garen vale vamos a ir un poco rápido con esto porque más o menos es para que lo sepáis a grandes rasgos la lista que tenéis aquí son los primeros personajes son los que le suelen hacer counter sobre todo en fase de líneas y los que están en rojo son campeones a los que Garen le hace counter vale Garen es fuerte contra la segunda columna contra la primera no porque a grandes rasgos por ejemplo Kale pokea es a distancia puede pokear a Garen porque Garen es cuerpo a cuerpo y le puede joder en el líder Chogath más de lo mismo vale tiene habilidades en área y a distancia le puede además el propio Chogath también silencia la Q ralentiza etc Kuin te puede pokear Darius como te pille te mete más CCC y contra Garen es fácil meterle todas las acumulaciones vale de la pasiva de Darius Vayne es un personaje a distancia y le jode mucho Tryndamere además de ralentizar tiene mucha movilidad Kuin más de lo mismo tiene mucha movilidad Jorick te puede cerrar en la mierda esta y meterte de hostias de gratis Fiora mucha movilidad Temo te pokea muchísimo y de encima con las setas te ralentiza y te puede llegar a cegar por lo que puede hacer que falles básicos gracias a la Q digamos que los campeones que le suena hacer counter a Garen son campeones que tienen mucha movilidad o que son a distancia y le pueden llegar a pokear mucho o son personajes como es el caso de Darius vale que como te pille bueno Darius es que está roto pero como te pille pues te empieza a dar de hostias y demás y que intenta subir más o menos por los temas del summoner que se suele jugar con Flash y Fantasmal pues no te deja huir y a que campeones le hace counter a Garen Garen tira mucho del silencio de la Q por ejemplo a Vladimir a lo mejor Vladimir dice voy a hacer este este y este combo en este orden y le reviento que pasa que a lo mejor lo intenta hacer y tú le metes el silencio y le jodes el combo pero eso mismo le suele hacer counter a todos aquellos que tienen mucho de habilidades como es el caso de Yasuo Yasuo está usando la E de continuo si justo quiere usar la E de continuo si justo quiere usar la E de un minion y tú le silencias no puede lanzar ninguna habilidad y durante ese silencio tú le puedes estar dando hostia de gratis al igual que Yasuo por mucho que se mueva con los minions no tienes por qué darle un básico tú con la E tiras la E y le persigues al enemigo que él hace la E a otros minions da igual le sigues dando de hostia con la E lo único que tienes que hacer es seguirle ya está gratis más de lo mismo le jodes mucho el tema del silencio y así con todos los campeones vale Joné más de lo mismo Joné es mucho de tirar Q QQ pues si le silencias le jode las Q y hasta que no se le quite silencio no puede lanzar otra lo mismo pasa con Iyao y con Renekton porque Renekton es mucho de tira la E te da W te stunía y antes de irse una Q pues a lo mejor silencias entre medias le jodes el combo Raiz más de lo mismo como piensa Raiz con el silencio le empieza a sacar de hostias a mansalva Irelia igual etc este más que nada para que sepáis lo que le suele hacer counter a Garen y porque Garen suele ser fuerte contra X campeones suele ser por el silencio sobre todo vale además de por la E pero bueno aún así os dejo estos counters espero que os renten aún así nunca os fiéis mucho de estos porque un Garen puede ganar a una Camille un Garen puede ganar a una Queen si lo hace bien o a un Chogaz al que sea pues sí que es verdad que a lo mejor se le complica un poco más si es una Kayle o un Chogaz o una Queen o un Darius que son muy buenos jugando pues a lo mejor se te complica un poquito más esto es para que lo tengáis en cuenta como os dije al principio del vídeo siento lo de la garganta ya está muy jodida después de hacer toda la guía hostias joder lo noto un huevo así que nada chicos muchísimas gracias por haber visto la guía se agradece de corazón ya sabéis like comentad de compartir el vídeo de compartir es vivir activar la campanita del canal para recibir notificaciones de cuando subo nuevas guías y deciros también que tengo un canal secundario como os dije al principio vale os lo dejaré en la descripción os dejaré el link en los comentarios lo más seguro es que también os deje el link es un canal que no tiene nada que ver con el LOL vale así que se agradecería un poquito de apoyo en ese canal a poder ser y bueno a más de uno le puede llegar a interesar dicho esto espero que hayáis aprendido algo con la guía ha sido todo un placer y hasta el siguiente